Don Alfonso Zapata es un historiador de acá de este municipio hermoso de Tenjo y vamos a conversar con él mientras caminamos por esta plaza emblemática que es la plaza principal del municipio. Don Alfonso gracias por acompañarnos y reganarnos su tiempo. Hoy es el parque, aquí era la plaza de mercado anteriormente. Era la plaza de mercado, donde venían los campesinos a traer sus cultivos. La parte de abajo era donde estaba el ganado y la parte de arriba era donde estaba el mercado. Este parque es muy curioso. Usted lo va a ver que es como elevado. Es elevado porque una de las alcaldesas que estuvo en Tenjo decidió que iba a resecar una laguna que tenía en una finca de atavio. Entonces decidió botar la tierra en esta parte con sus bolquetas del municipio y entonces eso se formó una cosa muy alta y llovió mucho y se volvió intransitable. Entonces les tocó echar encima avena y piedra. Y encima le pusieron las baldosas. Entonces se nos volvió un parque muy curioso. Pues sí, y es muy bonito además. Y con todas estas construcciones, ¿hay muchas que son coloniales y otras que son más modernas? La mayoría son coloniales, ¿no? Ok. Estas dos. Porque es que este municipio tiene muchos años, 421 años. Sí, claro. Es mucho. Son 1.603. El 8 de abril, ayer era el aniversario de la fundación del municipio. ¿Quién lo fundó? Diego Gómez de Mena. Un español. Un español. Diego Gómez de Mena, que era un regidor de la Real Audiencia de Santa Fe, Bogotá. Pero cuando ese señor... El mismo día hicieron Tavio e hicieron Tenjo, la fundación de los dos pueblos. Los otros dos municipios. Pero cuando ese señor llega aquí, ya había una comunidad grande de los nativos muiscas, ¿no? No, no. Los muiscas estaban hacia esos cerros de allá, en un sitio de la Peña de Huayca, perdón, de Pandiazúcar, se llamó hoy en día. Ajá. Decían que eso era... Un sendero Pandiazúcar. No, es un monte que parece, decían que era un volcán apagado, porque es totalmente así. En esa parte y en ese monte estaban los indígenas. Ok. Esto era muy cenagoso. Sí, como una ciénaga. Totalmente ciénaga. Ajá. Entonces ellos vivían de ese lado. Dicen en las crónicas que hubo un gran problema de una epidemia y se estaban muriendo todos por contagios, los indios. Ajá. Entonces... Estas enfermedades que trajeron de España, ¿no? No, estoy hablando antes de la regla de España. ¿Antes de eso? Ah, ok. Y entonces el cacique Tenjo, que había un cacique Tenjo y el cacique Tavio. El cacique Tenjo tenía aquí, en esa parte de allá, abajito del templo colonial... ¿Del templo colonial? Un cementerio. Ah, había un cementerio. En el alcantarillado salieron muchas tumbas indígenas. Ah. Sí, era un cementerio. Y ese sitio lo tenía él como una de sus cincas, del cacique Tenjo. Como había habido una epidemia, les dijo a los señores, a los muiscas, que son los que estaban aquí viendo, venga yo les doy un sitio para que ustedes vivan alrededor de ese cerro, que se llama Cerro Churuguaco. ¿Todo ese cerro que está allá al fondo? Porque ahí en el cerro había muchos indios, porque como se estaba tan cenagoso, pues se mantenía allá. Allá arriba. Aquí lo trajo fue a decirle, yo les voy a dejar para que empierren los muertos, porque había muchos muertos, en el cementerio que queda ahí. Sí. Por eso hicieron el templo colonial al pie, para que quedara al pie el cementerio de los indígenas. Pero está el templo colonial y está la catedral. No, no, no. Esto es una cosa posterior. Claro, pero esta es la catedral de Tenjo, digámoslo así, o la iglesia central. La iglesia. La iglesia central. Esa es la iglesia de San Pedro. ¿Y por qué cree usted que le pusieron una al lado de la otra? Por eso le estoy explicando, porque cuando estaba esa iglesia, el templo, que es de 1909, muy posterior a la fundación del municipio. Hay quien dice que empezaron la construcción en 1670, pero solamente las paredes laterales, con unos murales para adoccionar a los indios. No tenía pecho. Así es. Cuando el indio era ya adoccionado, entonces podía pasar del sitio donde sí estaba cubierto. Solamente existía eso. En 1903, 1906, perdón, empezaron a construir esa iglesia y esa iglesia estaba programada con una torre de 40 metros de altura. Cuando la fueron a hacer, los arquitectos dijeron que era tal el peso de la estructura que se podría hundir el templo colonial. Claro. Y se lo suprimieron de allá. Y por eso le hicieron más bajito. Por eso es pequeño. Pero es muy interesante que esté la construcción de los dos en un mismo espacio. Me parece que es un aporte cultural muy importante. Es muy curioso, sí. Y histórico, ¿verdad que sí? Don Alfonso, usted se dedica a escribir. Eso es lo que usted hace realmente, ¿no? Y a la vida de la lectura. A motivar a las personas de Tenjo a que la lectura cambie la vida de todos. Eso es lo que me han contado. Eso es básicamente lo que yo hago últimamente. Yo soy una persona que no tengo plata. Solamente tengo una cama y un televisor. Pero así se vive más sabroso. Lo demás era de mis hermanos y de todos. Sí. Hace un año se me murió un hijo. Sí. Tenía tres hijos, ahora tengo dos. Y ahorita se me acaba de morir el jueves santo mi hermana única. Entonces ya quedé solo. Claro. Ahora más adelante veo la casa tan grande y vieja. Sí, quiero ver esa casa. Cayéndose. Cayéndose. ¿Y cuántos años tiene esa casa suya? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene esa casa familiar? Ahora hay unos 250. Por favor, vámonos para allá. Quiero ver esa casa. Pero además es encantador ver toda esta parte. Estos árboles tan grandes que los sembraron precisamente ya cuando empezaron la fundación del municipio. Sí. Esos son los cauchos saboneros. ¿Ese árbol tiene 400 años? No, no, no. No. Ah. No, mucho más. Pero sí hace mucho tiempo. No existía más. En la de la esquina hay otro árbol. Hay muchos árboles antiguos. Sí. Mire. Mire este, por ejemplo, ese que se ve ese pie. No, es de esa parte. Es de esa parte. Es de esa parte. Es de esa parte. Ajá. Allá había el otro árbol y allá en el otro todos eran cauchos saboneros. Sí. Eso fue por ahí como de 1920 o algo así. Sí. En cambio, esta sala, esto se llama una araucaria. Este árbol no es de aquí. Este árbol lo trajeron en un 12 de octubre de 1909, que era el cumpleaños del Día de las Razas. El Día de las Razas. El 12 de octubre. Ajá. Mi mamá nació en el siglo, o sea, en 1900. Y ella decía que tenía nueve años cuando trajeron los árboles y ella llevó a sembrar las araucarias. Eran tres, ya no queda sino eso. Vamos a ver entonces su casa, que tiene 200 años. Más o menos. Me encantan las casas antiguas. Yo casi tengo lo mismo que la casa. Sí, no, no creo. Pero mire, ¿y qué va a hacer usted con esa casa? ¿Tiene que hacer un museo o algo? Siempre ha sido una especie de museo. Mi hermano, Antonio Zapata, que ya falleció, él tenía 35 artesanos trabajando ahí en esa casa, en cerámica, en chatarra y en esmaltes de cobre. Y él fue el que hizo un descubrimiento, por decirlo así, de una de las artesanas que le decía, maestro Zapata, yo quiero hacer algo especial para artesanías de Colombia. Y entonces le dijo, ¿por qué no hace un cristo de ruana? Y yo, uy, qué bueno. Y salió el cristo de ruana, una cosita pequeña en cerámica y se ganó el premio internacional en ese año del mejor trabajo artesanal de un artesano. ¡Qué bonito! Entonces, ahora... Si encuentro la plata, le voy a comprar la casa. Indudablemente. Me encantan las casas coloniales. Con mucho gusto. Esta es la casa donde usted nació y creció con sus hermanos y sus padres que vinieron con el siglo, para decirlo así, ¿no? No, todo elante es mi mamá. ¿Solamente su mamá? Mi mamá en 1900, pero ya mis hermanos son del 40, 45. ¿Y esta casa, quién la construyó? ¿Usted tiene ese dato? No, sí. Ya estaba listo, ya tenía un siglo cuando se mudaron, digámoslo así. No, es que no nos mudamos. Estoy diciéndole que esta casa estaba cayendo, se era un rancho y mi papá poco a poco lo fue organizando. Por eso, de ese rancho que se iba cayendo, ¿alguien la construyó antes? Es decir, ¿de la economía? Sí, sí, pero si no está ahí, se le paga, ya se murieron todos. Me imagino que sí. Entremos a ver esta casa maravillosa. Bueno, mire, aquí me conocen como el señor de los libros, vea. Mi cuento, la lectura de mi cuento, remate de libros no y usados. Tiende, por favor, un marqués. Pero claro, si no timbran, no pueden entrar. Muy bien. Aquí está. ¡Ay, Dios mío! No, es que está un desastre porque yo estoy desocupando la casa. Pero es que... Espérate, espérate. Sí. Por ejemplo, en una foto, cuando llegó Galán a Tenjo, aquí está Galán, que lo salieron a recibir. Sí. Este era el club que había de Tenjo hace muchos años y ya se acabó. Era el club de Leones, que era muy importante. Claro, el club de Leones. Estos cuadros que usted ve a este lado, perdón, estos son acuarelas de mi hermano Antonio Zapata. Él manejaba la acuarela como si fuera un lápiz de color, vea. Perfecta. Y esto, a él le gustaba mucho hacer todos los cuadros en óleo sobre madera, que es una técnica muy curiosa. Esto, vea. Esto también es. Y usted, este espacio, ¿en algún momento lo ha usado como café literario? No. No. Yo estoy muy interesado en dejar más o menos remodelar. Mi hermana nunca quiso que le tocaran en su casa. Se estaba cayendo y decía, no, 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 y respetamos la voluntad. Claro. Ahí estaba siempre ella en una silla de ruedas que se había guardado. Todos los días ella llegaba y se sentaba ahí. Yo le daba revistas como tal, tantos libros y todo, para que leyera. Claro, claro, claro. Se murió a los 96 años, el jueves de santo. Y era una mujer que leía sin gafas, que oía perfectamente, bueno, a pesar de que había un derrame cerebral, 12 años antes. Esta casa que tiene 200 años de historia, sí, para ponerle un tiempo, se puede remodelar. Se murió en 1800, 1890, 1890, 1890. Antes, exacto. Claro, si estuviera vivo, tuviera 135 años. Más o menos 135 años. Ay, por Dios. Don Alfonso, qué bonito. Gracias por contarme toda esta historia. Y esta casa, yo amo las casas antiguas. Yo me imagino esta casa remodelada, don Alfonso. Es decir, una locura. No, por eso le estoy diciendo. Lo que yo pienso, como propietario en este momento, tan reciente de la casa, es que la arreglamos y con el tiempo la vendemos. Eso. Hay otro bien, que es una finca que queda hacia la salida para la chía. Esa no se va a tocar. Nosotros no tenemos plata, entonces ahora, vendiendo esta casa, podemos con eso pagar toda esa cantidad de impuestos de la sucesión. De la sucesión, claro. Porque eso es costoso. Así es. Todo esto lo que ves son cositas que estaban tiradas, que las he puesto. Ya he vendido algunas, que eran cosas, inclusive para las máquinas de escribir viejísimas. Me imagino. Lo interesante es conocer una familia como la suya, don Alfonso, que son patrimonio de un municipio. Ustedes son patrimonio. Es decir, esta familia Zapata le ha aportado a Tenjo cultura, entretenimiento, literatura, todos los aspectos. Y por eso fue que me lo recomendaron, que no podía dejar de visitarlo si venía a Tenjo. Y gracias a usted por recibirnos acá. En su casa, ¿qué es patrimonio? Yo he hecho ocho libros sobre Tenjo. Este libro es el único que pedí patrimonio. del Instituto de Cultura y Turismo. Si la pandemia fuera un libro, ¿qué título le pondría y por qué? Ella es María Claudia, mi hija, que es la que es poetisa y profesora, es filósofa y fuera de eso, aprende cosas de... Ese libro, por favor, se lo lleva al señor Cangrejo, porque nunca se lo ha podido llevar. Claro, a quien me recomendó que lo tenía que visitar a usted. Entonces se lo lleva. La gente de la editorial Cangrejo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias, don Alfonso. Realmente... Este fue uno anterior que se llama Usted no sabe quién soy yo. Ay, esa es una frase icónica. De verdad debería llamarse Usted no sabe quién fui yo. Exacto, de pasado. Pero me tomaron pena que lo dejara así. Muy bien. Esta es una forma de contar historia en primera persona, con fotografías reales, con fotos reales, 22 capítulos de historia de Tenjo. Maravilloso. Don Alfonso... Este es el libro que le decía... Usted es una enciclopedia andante. Ay, qué bello. Tenjo en palabras. Segundo tomo. Pero dos, es un segundo. Sí. Historias y relatos de una sola familia, la familia Tenjo. Claro, Tenjo es una familia completa. Es una familia. Es verdad, los pueblos son así. Es una familia, todos vamos aquí a esa familia. Sí, conocidos, primos, hermanos o ahijados. Sí, claro. Don Alfonso Zapata, un historiador y un hombre realmente tenjano. ¿Se puede decir así? Totalmente tenjano. Tenjano. Mira, está gentilísimo, pero lo aprendí. Qué maravilla. Tenjo, este es un municipio que tiene que venir cerquita de Bogotá y se encuentran personajes como don Alfonso, que ama este lugar y que lo cuenta con tanta gracia. Y en esta casa, que tiene ya 200 años. Qué maravilla. Bueno, muchas gracias. Realmente, bienvenida a Tenjo y espero que no nos olvide y que nos vaya visitando, ¿no? Aquí vendré de vez en cuando a turistear y a descansar. Es tu casa. Muchas gracias, don Alfonso. Que para no se caiga es tu casa. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.